Hola a todos, esto es Hecho en México, seguimos trabajando desde casa y desde aquí conectamos con todos ustedes. Habló una leyenda de la Liga, una leyenda del Real Madrid, un delantero importante del equipo blanco como lo fue Fernando Morientes. Tuvo una plática acerca de futbolistas mexicanos y habló por supuesto de Lainez, de Guardado, de un interés de equipos españoles por llevar a César Montes, el jugador de rayados, a la Liga. Pero me voy a detener en dos temas puntuales. El primero, Raúl Jiménez, extraordinario jugador, así lo describió Fernando Morientes, un jugador que podría rendir en cualquier equipo de la Liga. Habló justamente de su paso por el Atlético de Madrid, que quizá fue precipitada la llegada, que evidentemente le costó mucho dar el salto de América a un equipo con la exigencia del Atlético. Pero que las facultades y las cualidades ahí están y hoy lo viene demostrando con el Wolverhampton. Todo esto viene a colación por una noticia que habría dado Don Balón en donde presumen un interés y abro comillas del Real Madrid sobre Raúl Jiménez. Me parece que está lejano. El Madrid se está fijando en Mbappé, en Haaland y lo de Jiménez parecería secundario, terciario y muy, muy lejano a una posible realidad. Verlo en el Atlético lo hemos dicho hasta el cansancio. Simeone siempre habló maravillas de él. Creo que él tiene esa revancha pendiente con el Atlético de Madrid. El Atlético aparentemente va a buscar centro delantero. Se habla o se hablaba mucho de Cavani. Parece que la cosa se enfrió ahí y por qué no. Ahí sí veo más cercana la posibilidad de Raúl Jiménez. Por lo pronto lo que dice Murientes son palabras de aliento. Reconoce el buen momento que vive Jiménez y lo pone como un jugador que hoy está listo para jugar en cualquier equipo de la liga. Veremos si al final de cuentas se concreta la salida de Jiménez y si es la liga o se queda en la Premier como también está el rumor de equipos importantes como el United y el Tottenham. Habló también de Diego Lainez. Un Diego Lainez que por cierto, happy birthday, feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz lo que le quieran cantar el día de hoy. 20 añitos, cumple Diego Lainez, 20 del 20. Un Diego Lainez que lo comentaba Fernando Morientes y me parece que todos coincidimos en eso. Habla de una gran calidad del jugador mexicano, del joven jugador mexicano, pero que no ha terminado de explotar. Que queda pendiente ver hasta dónde puede llegar a Diego Lainez. Hablaba de que no ha terminado de cuajar en el Betis, pero que hay ganas de verlo porque hay muchas expectativas puestas sobre Diego Lainez. Yo coincido en que tiene todas las facultades del mundo para triunfar. 20 años, se fue a los 18 apenas cumplidos. Ya va para dos años en España, año y medio prácticamente. Entonces, veremos si en esta recta final de la liga es que Rubí le puede dar minutos aprovechando que va a haber cinco cambios por equipos. Y si Lainez logra mostrar el talento que tiene y del que inclusive gente como Fernando Morientes se suma a opinar que ahí está. Únicamente falta terminarlo de explotar. Hubo también una videoconferencia de los embajadores de la liga hace algunos días en donde apareció Luis García. No el doctor de TV Azteca, sino el español, el que jugó en Puebla y el que jugó en Pumas. Dicho por el propio Luis García Postigo, el bueno Luis García, aquel que ganó la Champions con el Liverpool en aquella Champions memorable remontándole al Milan. Este Luis García que jugó en México recuerda su paso por el fútbol mexicano y está al pendiente de lo que sucede hoy en día en la Liga MX. Esto era lo que decía justamente Lucho, quien por cierto avala y cree que es una buena decisión haber quitado el ascenso y el descenso para consolidar una liga de desarrollo. Sí, sí, totalmente no. Siempre he hablado maravillas del fútbol mexicano porque creo que es un fútbol muy competitivo. Siempre lo he dicho, al final cuando estás ahí te das cuenta de que nos pilla un poco lejos por distancia y nos llega poca información o no tanta como podríamos recibir. Porque la verdad que es un fútbol muy, muy competitivo. Jugadores de mucha calidad, con muchísima intensidad en todos los partidos y nunca son fáciles. Aquí nos hemos dado cuenta cuando se ha jugado algún partido a las 12 o a las 1 lo difícil que es. Allí hay muchos partidos que se juegan a las 12 de mediodía con temperaturas muy altas. Juegas en Toluca que está a 3.000 metros de altura con la dificultad que eso conlleva. Y la semana siguiente juegas en Acapulco al lado del mar, con la humedad o en Atalante. La verdad que es una experiencia magnífica la que tuve y tengo grandísimos recuerdos. Tanto en Puebla que estuve un año o en Pumasunam que estuve dos años. Y sí que es verdad que hay muchísimo talento. Lo estamos viendo simplemente y se demuestra en su equipo nacional. Como en los mundiales, bueno ya son los mundiales, siempre europeos, categorías inferiores, sub-21, sub-23. Está haciendo torneos fantásticos y el equipo nacional está haciendo maravillas. Todos nos encantó en el último mundial donde dio un espectáculo. Al final no les alcanzó para seguir más adelante pero demostró el nivel que tiene. Entonces la verdad que poco más puedo decir porque cada vez que me han preguntado siempre digo que es una maravilla. Y lo sigo un poquito, ahora ya no tienen descenso, han hecho una liga inferior con jugadores jóvenes que se va a dedicar a intentar, se llama creo que la liga, ahí no me acuerdo ahora. Es una liga que han hecho con jugadores jóvenes todos los equipos que están en primera división para intentar proyectar a jugadores jóvenes para los primeros equipos. Y ya no hay una segunda liga como había antes. Entonces yo creo que están intentando dar pasos para intentar que cada vez sea más competitivo el fútbol mexicano. Pues ahí están las palabras de Luis García. Sorprende que siga tan enterado y tan ligado al fútbol mexicano. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él. Estuvo trabajando algún tiempo con nosotros en Vinesports y nos decía que de México tiene grandes recuerdos. Que fue muy feliz ahí, que estuvo muy contento allá. Y que por eso es que sigue ligado mientras puede de lejos. Él avala lo de la desaparición del ascenso. Entendiendo que puede ser una oportunidad para acabar de formar jugadores, de pulirlos y de que de esta manera lleguen a la primera división y haya más oportunidad para el futbolista mexicano. Por ese punto hay que decirlo, me parece que sí, sí es necesario seguir produciendo jugadores en México. Cerramos con otro jugador producido en México y que parece tiene un pie en Europa. Una, dos, tres veces dijo Luis Fernando Tena en rueda de prensa. Que hay que hacerse a la idea de que es posible que JJ Macías no esté el próximo torneo en Las Chivas. Yo como técnico te diría que no quiero que se vaya a JJ. Está claro que es un gran jugador, un goleador con una gran mentalidad. Pero tenemos que estar preparados que si llega una gran oferta, pues el club y el mismo jugador la tomarán. Entonces, yo como técnico tengo que pensar que puede que no esté, pero que ojalá que sí. Lo único es Raúl, que ya suponíamos que voy a tener inquietudes de querer salir. Y JJ lo mismo. Incluso con JJ, desde un punto de vista del director técnico, yo quisiera que se quedara. Es obvio que él se quiere ir, pues es lo normal. Y qué bueno que piense así y la directiva valorará si es la oferta que ellos están esperando. Macías se quiere ir a Europa. Chivas habla de que si hay una oferta buena lo dejaría ir. No puede haber ahorita una oferta formal porque de los países que han mostrado interés real sobre JJ Macías, España y Alemania, están en competencia. España vuelve ahora con la liga que ustedes van a ver a través de Binesports. Y Alemania acaba de regresar con la Bundesliga. Cuatro equipos, diría yo, en la órbita de José Juan. La Real Sociedad, quien tuvo acercamientos importantes cuando parecía que William José se iba al Tottenham. Sevilla, Monchi lo tiene detectado desde hace tiempo y le viene siguiendo el paso. Leverkusen, que ha manifestado públicamente que están tras otro jugador, tras otro futbolista mexicano. Saben que cuando han llevado futbolistas mexicanos han rendido de buena manera, chicharito, guardado. Y además les ha abierto un mercado muy importante tanto en México como en Estados Unidos. Y el Dortmund, que en la misma serie, lo decíamos el otro día, de Dortmund Inside, muestran a un ojeador viendo a Macías. Es un hombre, es el futbolista mexicano que hoy suena más en el fútbol europeo. Chivas dice, insisto, que no hay oferta formal, no la va a ver hasta que no terminen las ligas. Pero sí creo que si llevaron a Ángel Saldívar es porque algo ven venir. Y es posible, es posible que estemos viendo los últimos días de JJ en suelo mexicano. Soy Fernando Ceballos, gracias por acompañarnos. Esto es Hecho en México. Síganos en todas las plataformas digitales de Vina Sports, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y por supuesto, en nuestra página web. Saludos a todos.